Es que ricasco, sucran, obrigada, gracias. Como bien decía mi abuela, Adelina, cuán valioso es un corazón agradecido. Inicio agradeciendo al Instituto Vasco de la Mujer, de Macunde, al jurado que me ha elegido como merecedora de este reconocimiento de mi labor por la igualdad desde mi trabajo como educadora popular feminista. Más que para mí, y saben que lo digo desde mis entrañas, este premio es para muchas mujeres de allá y de aquí, con las que hemos sembrado juntas comunidades y prácticas feministas. Vengo de un lago volcánico profundo llamado Coatepeque, de la ciudad de Santa Ana. Soy mujer hecha de maíz y de granos de café. Ahora mi amiga Gloria me prestaba este collar con granitos de café. Mujer terracota, mezcolanza de sangre de mujeres violadas en nombre de la cruz, de piel mestiza, corazón de grana, alma violeta, y sexo gridescente de vivos colores, como dice Silvia Matus, una gran poeta salvadorina. Llegué al país vasco en un primero de diciembre, así, muy lluvioso, muy frío, propio de Bilbao, en el 2004, procedente de El Salvador, al que Gabriela Mistral bautizó como el Pulgarcito de América. Uno de los países más pobres y violentos de América Latina. Un país lleno de desigualdades, pero también de fuerza, de valentías, y de haceres de justicia. La cuna de San Monseñor Romero. Un país modelo, ejemplo, porque fuimos capaces de resolver un conflicto armado de 12 años a través del diálogo. Fue El Salvador donde me formé como maestra y como socióloga en las aulas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, habitada por seis jesuitas, Elba y Celina, que fueron asesinados en noviembre de 1989. Y después me formé como educadora popular en el encuentro y el aprendizaje con mujeres salvadoreñas y hombres salvadoreños, como el equipo Alforja que contribuyó tanto a creer y a reivindicar metodologías participativas y liberadoras. Como muchos saben, la educación popular surgió en América Latina, ahora para muchas a Aviyayala, para generar y acompañar y cuidar procesos de transformación social a través de la conciencia individual y colectiva. La educación popular integra teoría y práctica, acción, cuidado y reflexión. Y en mi caso, y gracias al País Vasco que ahora es mi hogar, desarrollé todo lo que es el oído y la mirada feminista. Y es lo que la convierte también en una pedagogía de rebeldía, pero también de esperanza y de liberación. Este conocimiento de experiencia y compromiso político vino conmigo en la maleta. Es el bagaje con el que llegué acá y desde cual ahora porto a mi nuevo hogar, como en esta sociedad de acogida. Mi recorrido es entonces el de una mujer migrada con todas las vulnerabilidades y los obstáculos que enfrenté desde la ley de extranjería, el trabajo de hogar y cuidados como alternativa de inserción laboral, pero también el que enfrenté mucha discriminación. Esa realidad vivida es la que me hace estar con otra autoridad y cercanía con las mujeres migradas. Saben que no solamente escucho, sino que siento y en la piel muchas de las situaciones que ellas enfrentan a día a día. Pero también estoy hermanada, como muy bien lo decía, Cisaz, con mujeres vascas con las que entretejemos luchas, con las que entretejemos encuentros y que estamos totalmente dispuestas a seguir contribuyendo a crear esa igualdad tan soñada y en la que trabajamos. Pero también creo importante enunciar y desde mi conocimiento situado aprovechar hoy tres cosas. Primero, que las mujeres migradas y racializadas somos parte fundamental de esta sociedad. Por un lado, porque con nuestros cuerpos, saberes y afectos hacemos y sostenemos la mayor parte del trabajo de hogar y cuidados, sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse. Por otro lado, porque desde la reivindicación de nuestros derechos, contribuimos a la transformación social y a la justicia. Denunciamos la interseccionalidad de las múltiples discriminaciones capitalista, racista, colonialista y clasista que este sistema heteropatriarcal nos impone y a la que no nos resignamos. Segundo, es importante decir al movimiento feminista que camine con nosotras, que las queremos seguir sintiendo aliadas y comprometidas. Con nosotras, trabajadoras de hogar, trabajadoras sexuales, autónomas, mujeres en las márgenes, en la construcción de un sujeto político feminista no hegemónico. Queremos caber todas. Esto para desarrollar juntas prácticas y estratégicas que enfrenten las complejas relaciones de poder y discriminación que mencionaba anteriormente y que nos afectan a unas más que a otras. Tercero, las instituciones son un factor fundamental para conseguir revertir esas desigualdades de poder. Es necesario que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, que en concreto pongan en el centro la sostenibilidad de la vida. Nos urge que nos apoyen a derrogar la ley de extranjería como una de las principales causas de racismo institucional, ya que nos ubica a las mujeres migradas en posiciones de desprotección y vulnerabilidad en relación a nuestros derechos en todos los ámbitos, personal, familiar, social, laboral y migratorio. Dignifica las condiciones laborales de las trabajadoras de los servicios públicos para el cuidado. Superar el actual modelo de régimen interno de trabajadoras de hogar y de cuidados pues genera situaciones que son un vestigio de servidumbre y esclavitud en las sociedades del norte global. Mejorar la renta de garantía de ingresos para que responda de manera real a las situaciones de pobreza en las que se encuentran la mayor parte del colectivo de hombres y mujeres migrantes y también a las situaciones de violencia sexista que enfrentan las mujeres. Adoptar medidas que contrarresten y superen el racismo social e institucional. Seguir apoyando de manera cada vez mucho más comprometida las escuelas de empoderamiento feminista y que se vea de manera como mucho más cercana las necesidades particulares de las mujeres migradas y racializadas. Deseo finalizar como inicié agradeciendo a todas las mujeres de aquí y de allá, del norte y del sur que desde el día a día apuestan por revertir desigualdades y por ser un mundo en el que todas las vidas estén en el centro en que las mujeres florezcan individual y colectivamente. A vosotras compañeras feministas. No soy yo, sino es por vosotras. Gracias. Bueno, está aquí de Caldera y Gritur Suel. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que nos ha dejado todas tocadas. Bueno. Yo voy a preguntar. Quiero decir que estén aquí. Además de quizás con que tuve la oportunidad de conocer en un momento muy importante como fue las jornadas feministas que intercambiamos ahí opiniones pues sean a todas las que están detrás y decía yo al jurado que que vio con tan con tanta apertura a mi amiga Gloria y sea que salgan aquí con nosotras que que no fue por casualidad que están aquí. Hay cosas que que se cruzan por el destino y que y que tienen que una vez se dice ¿y por qué fue posible esto? Y siempre tiene un porqué. Ahora no lo voy a decir porque ya saben que me emociono mucho. Pero cuando hablaba de El Salvador ¿verdad? De ese país tan sufrido y tan querido que seguimos llevando en el corazón y en las entrañas y bueno también que estén aquí compañeros porque yo creo también en que en que hay hombres que están apostando también que se están revisando y y están haciendo de nosotros con nosotras esta lucha porque porque va a ser en bien como decía yo para crear sociedades más justas y igualdad y y yo soy tengo testimonio de compañeros que que queremos que estén ahí y aunque mi hacer es ante todo más con mujeres migradas pero también he tenido la experiencia en América Latina que vivimos de un feminismo comunitario trabajar con con hombres en comunidades indígenas con con hombres en la ciudad y y ahora la vida me ha puesto con mucho más con mujeres migradas y ahí está como mucha más mi fuerza y mi trabajo pero quiero decir y dejar también que conste que que también estamos con con toda esa disposición y esa mirada y eso que ya me preguntaréis a ver que es milla esquerda son y una guerrero con y entidades Sí, sí, sí y qué bueno que lo digas nosotras hemos tenido la oportunidad de trabajar con mujeres migradas de diferentes espacios está en el documento mujeres migradas que sí podríamos decir la oportunidad de acercarse a las escuelas de acercarse a espacios del ayuntamiento de la inmigración en Guecho de la igualdad en Basauri de una escuela de empoderamiento en Sumárraga de de un espacio muy potente también aquí en Vitoria a través de la organización contra el SIDA de trabajadoras sexuales decir que no todas las mujeres es posible que lleguen y que estén dispuestas a a trabajarse sus dolores y y a apostar por un trabajo de empoderamiento lo decía leía hace poco una compañera feminista y decía muchas veces el que no estén es porque hay un gran daño ¿verdad? hay un daño muy duro en sus vidas y no están están tan dispuestas a acercarse y a compartir por lo tanto algunas no estarán llegarán después estoy convencida que sí y las que llegan pues ahí nos vamos conociendo y yo creo que cuando leía Isaac que este tipo de metodologías ¿por qué? porque en este grupo de metodologías el conocimiento lo decía Freire nadie enseña a nadie todas aprendemos juntas y el saber que tú eres la sabedora de tu vida ¿verdad? y pones allí y nos acuerpamos y aprendemos de la vida de las otras claro para hacer una reflexión para hacer una reflexión que me ubica y me sostiene y me hace conocida de otros derechos y por eso como tú dices van a llegar por diferentes momentos quizás una no estén pero desde lo que sea vamos a ir logrando que estos derechos sean para todas y que las acuerpen en todo momento de sus vidas y en el hacer que hayan decidido son un poco curiosos muy curiosos bueno muchas felicidades y nada hoy nos vamos de viva gracias por haber acudido gracias 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 gracias